Hemos venido a adorar Oh, Señor, allí en tu presencia, Señor Oh, yo quiero estar en tu presencia Y en adoración Oh, Jesús, a ti toda tu gloria Oh, Dios, a ti toda la alabanza, Señor Oh, Jesús, y toda la exaltación Es que no hay nadie como tú Villares de ángeles Postrados están Y cantan, aleluya, su majestad Veinticuatro ancianos Humillados están Y gritan, santo, santo Cordero de Dios Allí quiero estar Allí quiero estar Y en tu presencia es donde quiero habitar Y en tu presencia es donde quiero habitar Oh, Señor Allí en tu presencia, mi Dios Oh, en adoración Oh, Jesús, allí en tu presencia es donde quiero estar Millares de ángeles Millares de ángeles Y postrados están Y cantan, aleluya, su majestad 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 Santo, 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 d'orero de Dios Y allí quiero estar Allí quiero estar En tu presencia Y en donde quiero Desde allí donde quiero estar Allí quiero estar Allí quiero estar Y en tu presencia Te quiero agitar Y abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Y abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Y abre mis ojos Señor, Señor Escudriñame Y escudriñame No puedo vivir sin tu presencia 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 Es donde quiero habitar Y abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia Y abre mis ojos Y escudriñame No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia No hay otro lugar Que en tu presencia Mi Dios Es allí Cuando ya no puedo más Y con mi enfermedad Oh Dios Cuando siento que no puedo más Ahí tú estás Ahí tú estás Señor Ahí tú está mi Dios No hay otro lugar No hay otro lugar Yo me hundro Yo me hundro los ángeles Señor diciendo Aleluya 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 Oh Dios, Aleluya, Aleluya, yo no sé lo que Dios ha hecho contigo, pero yo sé lo que ha hecho conmigo Oh Dios, tú me diste fuerza cuando ya no podía más, oh tú me levantaste cuando me caí mi Dios Y me miraste con ojos de misericordia, oh y me brindaste tu amor y como no adorarte mi Dios Es que mi corazón, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma te adora Dios Oh mi Dios, tú quizás no entiendes, tú quizás no entiendes la importancia de mi alabanza Oh por es que cuando alabo, es que cuando alabo, es que cuando alabo yo lo siento Oh Dios, tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande Oh Dios, oh Dios, oh Dios, tú eres grande, Jesús Es que no hay lugar que en tu presencia, que en tu presencia, que en tu presencia Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, Señor Oh Dios, 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 oh Dios De Josué y decía Que cuando Pablo estaba En la cárcel solamente con Su adoración fueron que las puertas Fueron abiertas, las cadenas Fueron rotas, yo no sé lo que Te está dando, yo no sé que puerta Tú tienes, está cerrada Y no puedes abrir Pero la única clave que te puedo dar es En tu adoración, aunque no te Sepa la alabanza, con gloria A Dios, con aleluya, con Señor Tú eres santo, ahí está Ahí está, ahí está Él, oh, como un solamente Señor, Tú eres bueno Señor, Tú eres grande, Tú eres Misericordioso Es que no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Como Tú, Señor Ayer, en el culto De los jóvenes, nos concentramos En buscar la presencia del Señor Y decía el pastor de los jóvenes Se está viviendo dos épocas Una época en donde se manifestará la presencia de Dios de algo de una manera grande, grande, grande Pero también estamos viviendo en una época de sequía de la presencia de Dios Y yo te hago la misma pregunta que nos hizo el pastor de los jóvenes En lo que Elías le preguntó al pueblo ¿En qué lado estás? ¿A qué Dios está tú adorando? Porque al Dios vivo no se adora parado Al Dios vivo se adora con un gloria a Dios A un Dios vivo se le adora con un gloria a un Dios vivo Se le adora con tu eres santo Señor Y yo voy a hacer como hizo Elías Que aunque el mundo le dé la espalda a Dios Yo me levanto y hago sacrificio Delante de mi Dios Y hago como Pedro Cuando Dios le dice ¿Se quieren ir ustedes también? Yo también Yo le diré como dijo Pedro Y le digo Señor ¿Y a dónde iré? ¿A dónde correré Señor? Si no allí, allí Allí En tu presencia Dios Allí Dios Es que ¿Dónde iré Señor? ¿Dónde iré Señor? Allí quiero estar Allí quiero estar Y en tu presencia es donde quiero Habitar Oh Señor En tu presencia mi Dios Es donde, donde, donde quiero Habitar No hay lugar, no hay lugar Que en tu presencia Dios Señor en tu presencia habitaremos Oh nos quedaremos en tu presencia En tu presencia y te adoraremos Oh bendeciremos tu nombre Bendeciremos tu nombre Oh levantaré mis manos en adoración Ante ti Ante ti Ante ti Señor Oh Tú eres santo, 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 santo Oh Que en tu presencia Aleluya Aleluya Es que nada me puede apartar de ti Señor Y te bendeciré Y te bendeciré Y te bendeciré Por siempre Por siempre Por siempre Yo te bendeciré Y te bendeciré Por siempre Por siempre Y por siempre Te bendeciré Yo te bendeciré Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Cuántos pueden adorar su nombre Aleluya Aleluya ¡Pointe! ¡Bir aberrante! ¡Qué más cálido! ¡Hasta la única! ¡Agadre! Amor de todos los días Oh, I will bless you, Lord He's the maker of the heavens Of the oceans and the skies And all the earth rejoices It's you we glorify We live to glorify And I will bless the Lord And I will bless the Lord At all times At all times And I will bless the Lord And I will bless the Lord At all times At all times I will bless the Lord I will bless the Lord At all times At all times I will bless the Lord And I will bless the Lord At all times At all times No importando a mi situación Te bendeciré Te bendeciré Y te bendeciré Yo te bendeciré Por siempre Por siempre Yo te bendeciré Y te bendeciré Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Señor Te bendeciré Y con mi corazón Y yo te cantaré Por siempre Oh Señor Te bendeciré Y con mi corazón Y yo te cantaré Por siempre, oh Señor Te bendeciré Y con mi corazón Y yo te cantaré Por siempre, oh Señor Y te bendeciré Y con mi corazón Yo te cantaré Oh, bendeciré Tu santo nombre Tu santo nombre Digno eres de toda la gloria De toda la gloria De toda la gloria Te bendeciré Yo te bendeciré Sing it out Por siempre, por siempre Yo te bendeciré Te bendeciré Por siempre, por siempre Por siempre Aleluya Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios para siempre Aleluya Pueden tomar sus asientos Dios es bueno Dios es bueno Es lindo poder adorarle Poder glorificar su nombre De generación en generación Con él es Dios Y merece toda gloria Y toda honra Sean cada uno de ustedes Hermanos Amigos Muy bienvenido A la casa de Dios En esta hora Nos sentimos contentos De que ustedes Estén junto a nosotros Y nosotros Junto a ustedes Para adorar al Señor Amén, amén Que lindo Dios le bendiga Mis amados Que gozo ver A cada uno de ustedes Y saber que Dios Está Seguirá haciendo Grandes cosas En la vida Cada uno de nosotros Nos gozamos En ver algunos amigos Y hermanos Que nos visitan Así que Levanten su mano Si usted nos está visitando Sea cristiano O no Para darle un fuerte aplauso Amén, amén Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga A cada uno De las personas Que nos visitan Esta noche Y nos gozamos De ver a cada hermano Y hermana Tenemos los anuncios De esta semana Y Antes de Perdón Antes de tener Los anuncios De esta semana Como ustedes sabrán Creo que todos Nosotros tuvimos Fuera Casi dos días Un día algo más Una Tres hermanos Seis personas Tres parejas De la iglesia Muy Muy lindo Donde De verdad De verdad Que nos gozamos Solamente quiero hablar De tres cosas Que me llamaron A la atención De muchísimas Pero tres cosas En ese viaje Número uno Anoche estábamos Cenando En un restaurante Mexicano Pero con música Caribeña Y vi un señor Bien 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 Mayor Bien 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 Mayor Que empezó A bailar De una forma Tremenda Yo no sé Si para algunos Estaba haciendo Ridículo Que Pero él estaba Bailando Delante De todo el mundo Bailando Su música Y la gente Le dieron Aplauso Cuando terminó De bailar Su música Una música Bien Bien fuerte Donde estamos Pero lo que quiero Hacer énfasis De eso es Que él se sintió Contento Agradecido Y bailó Una música No cristiana Y la bailó Y se la gozó Segundo Que quiero notar Es Que mientras Estábamos caminando En un lugar Muy, muy Muy especial Muy lindo Para caminar Creo que tiene Unos 11 kilómetros De Caminata En madera Es muy, muy bonito Y encontramos Una señora Sentada en un banco Cantando Mientras la gente Iba en bicicleta Y caminando Ella estaba Todo pulmón Cantando Oh Dios Tú tienes Todo Tú tienes Este mundo En tu mano Él tiene Todo en su mano Tiene el mundo En su mano Pero a todo pulmón Ella estaba sola Pero estaba Cantando a Dios Esa canción Lo tercero Es que vi Un señor Yo no sé Si era loco O no De verdad De verdad Que no lo sé Pero él venía Por la calle Y solamente Hacía así Y se reía Y tiraba besos Por cierto Le faltaba Bueno Le Tiraba besos Y era feliz Con eso Que estaba haciendo Señores Esto me llegó A pensar Que lo que hacemos Debemos hacerlo Como para Dios Y no para los hombres El hombre El hombre Se gozó Bailando La mujer Cantaba Todo pulmón Aunque nadie La escuchara Y el otro Se gozaba Tirando sus besos Nosotros Tenemos a Dios Somos Hechos Para la alabanza De su nombre Amén Hechos Para la alabanza De su nombre Cuanto yo Me gocé El jueves Pasado Viendo al equipo De New England Jugar Porque me gusta El fútbol El fútbol americano Me gusta verlo Y me gocé Pedieron ganar Me gocé Viéndolo Y brincaba Señores Estamos hablando En este momento De Dios Una de las cosas Que el Espíritu Santo Hace Que la gente A veces Haga irridículo Ejemplo En el día De Pentecostés La gente Lo confundieron Como que estaban Borracho Si alguno De ustedes Se ha emborrachado Alguna vez O ha visto Borracho Borracho Camina así Y va así Y dice Cosas raras Así dijeron Que la persona Que vino Sobre ellos El Espíritu Santo Lo confundieron Con borracho Por las cosas Raras que hacían Y que tal De nosotros Lleno De Dios Y así Como sin vida Como sin vida Yo creo Que podemos A veces Hasta Hasta hacer Ridículo Alabando A Dios Eso de que Yo soy así En Dios No funciona Repito El asunto No es que Yo soy así En Dios No funciona ¿Por qué? Porque decimos Yo soy así Solamente Para la cosa De Dios La cosa De Dios Después en el mundo Eso es una gozadera Y un bonche Y salimos Con los jóvenes En la iglesia Estamos así Oh que soy así Pero usted ve Esa persona Que dice Que está así Entre los jóvenes Porque esa es su forma Y usted ve Que cuando está Con amigos Gozándose Brincan Que son los dueños Del mundo entero Alaban Y esa vocería Y uno dice Pero Esa es la persona Que es así En la iglesia Y aquí Como Como brinca Como salta Tal vez chilire De un equipo Chilire de un equipo De su escuela Y es la que más O el que más se goza En caso Que sea Varón Y sin embargo En la iglesia No lo mueve Ni el Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Por favor Y esto Hablo de mí De nosotros De situaciones Mi Santo No diga Soy así Diga Yo necesito Liberación En alguna parte De mi vida Necesito que algo Se rompa Necesito que algo Se rompa Amén Debemos de pedir Que algo se rompa En nosotros Pero por lo menos En el templo Debemos de cambiar Para adorar a Dios Señores Cuando una persona Está salva Como decía El que le Josué Ni aún La cadena De la cárcel Lo hace Estar en silencio Debemos decir algo Hacer un movimiento Hacer un pie Que se yo Hacer así Hacer algo En el templo Hacer algo Algo Amén hermano Vamos Hacer algo Para Dios Gloria a Dios Y conoceréis La verdad Y la verdad Nos hará libre Pero la verdad Muchas veces No nos gusta oírla Ayúdenos Dios Amén Gloria a Jesús Vamos a los anuncios Si ya terminó Pastor Ya Por ahora Por now Ok El martes Tenemos reunión Muy importante Con todos los diáconos Por favor Necesitamos A todos los diáconos Después de la reunión Porque no queremos Cancelar No vamos a cancelar La reunión De los hombres No se cancela Por nada A menos Que nos echa Una emergencia Así que A reunión De hombres Con los Lo que van a estar Como esa reunión Los hombres Están invitados Todos De siete Y media A ocho y media Y a las ocho Y treinta y uno Empieza La reunión De diáconos En nuestro hogar Y a propósito A propósito El domingo Próximo Queremos Reunirnos Con la iglesia Aquí A las seis Hasta las seis Y media A las seis Y media Vamos a reducir Un poco Lo cántico Porque empezamos Empezamos El devocionar A las seis Y media Y a las seis De la tarde A las seis Es decir Que debemos De llegar A las seis Menos cinco Y no podemos Decir que no podemos Porque antes Llevábamos A las diez De la mañana Así que Si se puede Vamos a estar aquí Porque queremos Hablar Algunas cosas Con todos Los hermanos El próximo domingo De seis A seis Y treinta Y el culto Bueno El culto arranca A las seis Pero arranca Con una reunión De media hora Y luego Seguimos con la alabanza Ya Amén Si vamos a invitar amigos Y es bueno que invitemos Los amigos pueden venir Pueden estar los amigos Es abierta la reunión Ok Pues muy bien El miércoles Hay disipulado De mujeres El jueves Grupos sabios En diferentes lugares Viernes y sábado Hay un seminario De adoración Acerca de adoración Para toda la iglesia Que desee ir En la iglesia Nueva generación En la Smith Hasta ahora Van Doce jóvenes De aquí De la iglesia Queremos que Todos los demás Que puedan ir De Andrita Todos los que deseen Ir A este evento Nos gustaría Que vayan Para Como Si les gusta la danza El canto La música Y todo eso Viernes y sábado Viernes de siete A nueve y media Y sábado De ocho A cuatro Dijeron a las dos Pero dicen cuatro Por si se extienden Estendrán Este seminario En la nueva generación Cristiana También Para concluir Los anuncios La iglesia Anfitriona Está Sorteando Una televisión Treinta y dos pulgadas Creo o más A cinco dólares Si alguien Necesita tique Le manalice Lo tiene la última vez Ya hoy Porque la semana Que viene Es el sorteo Así que pueden ver A le manalice Al terminar El culto Si le interesa Tener un tique De esa televisión Y así cooperamos Con el ministerio Dunamis Marta No está aquí Mami se puso malita Hoy Por eso llega Un poco tarde Estaba allá Y pero Está bien Empezamos A No se ha levantado Hoy Pero le empezamos A cantar Y a leerle La palabra Y ahí reaccionó De una vez Es decir que La palabra La viva Pero Damos gracias Al señor Que la tiene En vida Vamos mis hermanos A Oh veo a Nani Hola Nani Dios te bendiga Bienvenida Pensé que era Miss América Que estaba ahí No la estaba Reconociendo Bueno mis hermanos Vamos a Pastor Otro anuncio Ok Antes de las ofrendas Ya está bueno Para que se lleven Su 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 compra Así que Recuerden ustedes Gloria a Dios 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 Lo vamos a hacer ahora Y después la ofrenda Para que no No Para que Fíjense A una situación Hay alguna persona Entre ellos Castillo Y Ezra Que no han pagado Su ticket Si El El número De que no haya pagado El ticket Sale No se lo vamos a entregar No está dentro ¿Se lo tiene ahí? Ah bueno Cada quien lo tiene Así que si puede Oga bien Puede traerlo Ahora Si lo tiene ahí Si no lo tiene ahí Como se lo llevó Tiene que pagarlo Sí o sí Puede Traerlo Ahora el número Y darle dinero A Nisa Si no Ya usted O yo Hicimos un compromiso Y tenemos la lista De cuántas personas Nos han pagado Así que Como quiera No lo va a sacar Porque aquí no hay este número Pero tiene que pagar el ticket Porque se lo llevó Ahora ¿En qué hizo de pagar el ticket? Es dando una cooperación Dando una cooperación Para la iglesia Que eso es el ticket Que no es tanto La compra Bien El que se la puede sacar Bendito sea Dios Pero Si no Usted y yo Nos llevamos a decir Que hicimos Una cooperación Y en esta vez Yo voy a sacar los tickets ¿Eh? Yo voy a chequearlo a ver ¿Cómo que si salgo yo? Así que ¿Hay alguien más Que quiera poner el ticket Aquí dentro? ¿Tiene la oportunidad todavía? Lo que se va a dar Con esos tickets De 5 dólares Es una compra De billetes De 300 dólares El primer ticket Que se saque Una compra Digo Cuando digo una compra Me refiero a una tarjeta De billetes Usted compra ropa Lo que usted quiera comprar Con eso Una tarjeta de billetes De Aquí está De 300 dólares Ya está comprado Aquí hay otra tarjeta Para el segundo ticket Que yo saque Se llevará Otra tarjeta De 200 El tercer Hasta un tercero A ver Se van a dar Una preciosidad De cojines Son 10 cojines Nuevos Hechos a mano Como un complemento De bendición Para el tercer ticket ¿Quién quiere Sacarse el primero? Ah pues ahí voy Así que ahí le va 300 para usted Digna González ¿Hay alguien? Véngale Alabado sea Dios Ahí lo tiene Ese Y aquí está Aquí está el ticket Que dice Digna González Agárrese ahí La mano Y si es jugador Tiene la oportunidad De ganarse otro Agárame ese ticket No lo mente ahora Voy a sacar el otro ¿Quién lo quiere? René Ahí ya va María Espera 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 ¿Qué dice ahí? Nazario María Nazario Señor Pero María Suyo es El tercero Va a ser para Génesis Tineo Ese Lo va a entregar Ya los cojines Están por ahí Después del culto Que se van a entregar Raquel Que Lara Ay vamos a seguir Esto Me está gustando Usted lo tiene Y se lo ve ahí ahorita Yo dije Que íbamos a parar Pero esto hay que seguirlo Porque esto está bueno Así que Gracias a todos los hermanos Que cooperaron Y gracias al Señor Porque Dios sabe Quien se lo sacó Y yo sé que le va a ser De muchísima bendición A la persona Que tuvieron Que pudieron Llevarse esa compra Esos cojines Para su casa Así que Dios le bendiga Y quiero agradecer De todo corazón A los hermanos Que hicieron Sus cooperaciones Y por favor Y por favor Y por favor la persona Que tienen los tickets Ya lo sabe Pueden entregarle El dinero A Nisa Lo que no Lo hemos pagado Todavía Así que eso Se lo entregaremos A Nisa Y en este momento Señores Vamos a dar Para Dios En lo que En lo que Van pasando Los hermanos Para que hagamos Una oración El mensaje Que tengo La palabra Que tengo Hoy Por cierto La recibí En este viaje Que estamos ahora Mientras caminaba Por un lugar Que yo vi Que no tenía fin Porque caminé demasiado Y no llegué al fin Ahí me llegó Pum Algo al corazón Y le Le dije a mi esposa Por favor Mándame un texto Con esta palabra Ella me mandó el texto Para que no se me escapara Y hoy Voy a Hablar brevemente A nuestra conciencia Gracias Señor En el nombre de Jesús Porque en este momento Vamos a dar Nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Dios Gracias Te agradecemos Recibelo Señor Porque primero Nos recibiste a nosotros Gracias porque Tu palabra Dice Dios Que tu ama El dador alegre En el nombre de Jesús Amén Amén Me ofrenda Que yo quiero Pusitala yo Por favor Lo hago así Porque nosotros Sacamos la ofrenda Como cinco días Antes de venir a la iglesia Ya la tenemos en sobre Y no quiero que Hache lo mío Santo Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte Dios Rey de reyes Asombroso Incomparable Los niños no bajan hoy Ok Ok Cosame ¿Verdad para deอ officials No Oh Oh No ¡Gracias!